Jajajaja Hagan reverencias Tomare tu mano en un cementer Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora ha llegado La mirada Hola amigos Les habla el 8456 WM Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a El Team El Team Bakers ¿Qué amigo cómo estás? Tú que ayer le has vuelto a ver Y me acaso volverá O ya Me ha borrado de su piel Para siempre Y mi amigo la verdad Nada tienes que temer Que ya merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera en su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Baker Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla El display más joven del momento Baker Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla DJ José Castillo José Castillo El jefe El team El team Baker No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Ni hacer feliz Baker No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darte a él Lo que es entero para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Me quiero entrar Me quiero entrar y a tu lado despertar Y me sobra lo que me hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más Baker Display Es el show Móvil del momento José Castillo José Castillo Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Baker Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón Para vivir A simple vista A simple vista Resaltamos entre los demás El Dino El Dino Bakers Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Es como respirar José Castillo De romper el temor De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que de llenar en tu vida Baker Display Ve Dame un beso Ve José Castillo No discutas más amor Ahora ven abrázame Ve No puedo creer Que al besarte siento así Del mundo se me van los pies En mi vida Átame a tu vida No me dejes ser Casualidad Calza perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Código secreto Se me intimida En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome DJ José Castillo El jefe El team El team Baker 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 No me bajes los ojos No me vuelvas No me vuelvas mi espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir lo nuestro De vivir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme Que no voy a quedarme en la casa Si es que tu te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco La puerta yo mismo Quizás te abriré Te de un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no Te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más ¡Venga! Discle Pura cabilla salsera Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día en fin Nos miramos a la cara El Team El Team Baker Solo una foto tuya Necesito nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Na 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 Amor, amor Regresa ya Na 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 Porque No decimos Ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos El Team El Team Baker Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel José Castillo Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados No decimos Solo ver para creer Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras Mientras otras Yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calva de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda que olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y que el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo cuándo y dónde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calva de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo cuándo y dónde Solo sé que te olvidé ¡Eh! 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 Por ti comienzo yo a vivir Por ti Por ti No quiero permitir Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Que nuestro amor se acabe Que nuestro amor se acabe Por ti Pero parece artificial Aquí todo es gris Mi adolescencia se aportó Mi vida feliz Y no Y no Siento el aroma de tu piel Y no siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir ¡Oh! Que soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más En soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Baker Display El Display más joven del momento DJ José Castillo El Jefe El Team Baker Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Mi vida luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día El Team El Team Baker Me han contado Que te ha ido mal Baker Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama de mi amor Oh no Ya no Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte del ciclón Y estoy Mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque muerda el polvo Pasaras a ser Una flor dormida Una flor dormida Hoy la calma Reina en soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Yo te lo aseguro Aunque muerda el polvo Pasaras a ser Una flor dormida Sin ti yo no me moriré No, no Yo te lo aseguro No me moriré No, no Yo te lo aseguro No me moriré Quisiste buscar otro rumbo Quisiste buscar otro rumbo Y lo siento Chica Ya te olvidé El team El team Baker Aunque me ruegues DJ José Castillo El jefe Baker Display Sin ti yo no me moriré No me moriré Te lo aseguro No me moriré No me moriré Ya está apagada La llama La que sentiste La que olvidaste Ya es tarde No puede ser No me moriré Entiende No me moriré Aunque muerda el polvo Pasaras a ser Una flor dormida